Si bien el cronograma hoy vence 26 para los documentos terminados en 6, 7, 8 y 9, hace instantes salió en la página argentina.gob.ar barra subsidios la posibilidad de que desde el 27 hasta fin de mes, es decir, hasta el 31 de julio, sin tener en cuenta la terminación del DNI, aquellos que no pudieron realizar su trámite por cualquier motivo pueden realizarlo de manera online, seguramente va a estar habilitado a partir del día de mañana. Es la novedad, digamos, hasta el 31, entonces los que no lo hicieron tienen tiempo. Eso era lo que estábamos esperando durante todo el transcurso de hoy, de hecho hoy la afluencia de personas a la UDAI, pensando que vencía definitivamente el plazo, fue muy grande, hace unos instantes está en la página el anuncio. ¿Y los turnos en la UDAI, la que es la de tu caso, se otorgaron ahí para la semana que viene? ¿Cómo se va a trabajar? Turnos tenemos prácticamente durante todo el mes, en realidad los turnos de hoy estaban ya siendo otorgados para fines del mes de agosto. Por el momento solamente vamos a hacer el trámite durante el mes de agosto, hasta tener certeza de la posibilidad de hacerlo, de extenderlo o no. Sí hemos otorgado todos los turnos que son propios de segmentación energética, que se pueden sacar a través de la página anses.gov.ar o de manera presencial, la mayoría ha ido de manera presencial a nuestras oficinas, porque está fundamentalmente destinado a aquellos que no tienen conectividad, que no tienen dispositivos móviles y demás. Hemos utilizado también turnos para otras prestaciones, donde teníamos menor demanda, los pusimos a disposición y también hemos incorporado planillas de turnos adicionales, entre 10 y 15 turnos por día, pero así y todo, los turnos impactaron durante todo el mes de agosto. Obviamente y funcionando el sistema, y uno lo hizo, fue muy práctico, ¿con qué panorama se encontraron en las oficinas de ANSES? Obviamente la gente que no tenía posibilidad de hacerlo, ¿con qué situación? Hay de todo, la mayoría de los que se acercaron se les dificultaba porque no tenían colectividad, porque no tenían o podían acceder a través de dispositivos móviles y capaz que no les resultaba sencillo, personas mayores.